¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el 29 de noviembre del año 2019. Estamos a viernes tocando con los dedos el último mes del año, que será diciembre. Llega diciembre con el país a medio hacer y metidos en el sin Dios este de tener al gobierno de España haciéndole monerías al partido cuyo presidente cumple pena de prisión por haber remitido tumultuariamente contra las leyes, contra el gobierno y contra el Estado de España. O sea, chunqueras. Si el desbloqueo político ha de depender de quien tanto ha hecho para desestabilizar el país, más que desbloqueo es escorcio. Más que investirse, esto es escoñarse. Escoñadura. La señora Lastra, el señor Ábalos, el señor Illya, los enviados de Sánchez, le pusieron ayer la alfombra roja a Esquerra Republicana. Le pusieron la alfombra, le pusieron ojitos, le doraron la píldora. Hay Esquerra, qué bonita eres. Junqueras no se enamora. Había empezado la ligeramente bochornosa ceremonia esta del cortejo, la vicepresidenta Carmen Calvo. Describiendo ayer al partido que utilizó el gobierno de Cataluña para remeter contra España en estos hermosos y fraternales términos. Nos dirigimos a una izquierda, a una izquierda histórica de nuestro país, que es Esquerra, es uno de los grandes partidos históricos de nuestro país, para afrontar, desde luego, lo que en este momento es urgente, una investidura. Uno de los grandes partidos históricos de izquierda. Pues en efecto tiene muchos años de historia Esquerra Republicana. Tantos que 85 años antes de tener a su líder condenado por el Tribunal Supremo y encarcelado por sedición, ya tuvo a su líder condenado por el Tribunal de Garantías Constitucionales y encarcelado por rebelión. Se llamaba Lluís Compáñez. Y se alzó contra la Segunda República Española porque no le gustaba que el gobierno central no fuera de su cuerda. O sea, un partido histórico, sí que lo es. Histórico en la deslealtad al Estado. Empezó la señora Calvo con las pompas de jabón, luego siguieron Ábalos y Lastra. Resumieron el coqueteo con Rufián y Marta Vilalta en un papelito con aroma a rosas, que difundieron después de la reunión, con aroma a rosas y con las comas repartidas a voleo. Mira, si no cuidas la sintaxis, ¿cómo vas a cuidar la Constitución Española? El papel que difundió el PSOE dice que ambas partes quieren asegurar la estabilidad política... Ambas partes quieren asegurar la estabilidad política necesaria para dar a España el gobierno progresista que desean los ciudadanos, recuperar los derechos civiles y laborales cercenados por el PP, afrontar la situación industrial de Cataluña y el conjunto de España y encauzar el conflicto político en Cataluña desde el diálogo. Más que un comunicado del PSOE, esto es un acta. El acta de la solemne entrega de la llave de la gobernación de España a Oriol Junqueras. A él le corona el PSOE como hacedor de reyes. Si la estabilidad política, la recuperación de los derechos de los ciudadanos, el fomento de la industria, el progreso en fin de España depende de que Junqueras suba el pulgar y le perdone la vida a Sánchez, entonces es que sin Junqueras España está condenada al bloqueo político. Esto es lo que sale de la reunión de ayer, obsequiosa. El PSOE identifica el progreso de nuestro país con Esquerra Republicana de Cataluña. ¿Qué cosas, Pedro, qué cosas? A mí siempre me ha resultado muy llamativo que un partido que se dice de izquierdas, como es el de Esquerra Republicana, defienda la independencia de un territorio rico, entre otras cuestiones, porque dice que paga mucho a los territorios más pobres de España. Pero bueno, esas son las diferencias que tenemos entre ustedes y nosotros. Hemos pasado de un partido que se dice de izquierdas a un partido histórico de la izquierda en España. ¿Qué cosas ha dejado de decir ahora que anda suspirando porque Oriol Junqueras le regale una caída de ojos? Naturalmente, el comunicado que difundió Esquerra Republicana al terminar la reunión dice otras cosas. De la industria de la automoción no dice ni media palabra. ¿Qué dice el comunicado de Esquerra? Pues mira, que el PSOE admite que hay un conflicto político, que está de acuerdo en abrir un diálogo entre partidos e instituciones con la implicación de la sociedad civil. Que esta es la descripción que siempre hace Esquerra de una mesa de negociación entre partidos, con relator. Y metiendo ahí, por eso dice lo de la participación de la sociedad civil, metiendo ahí a los sindicatos para que barran, naturalmente ellos también, para casa, para la causa de la autodeterminación. No consta ni en el comunicado del PSOE ni en el de Esquerra que respondieron Lastra y compañía a todo esto que planteó Esquerra Republicana. Y concluye Esquerra diciendo nos mantenemos en el no a Sánchez. Hombre, a ver, ¿cómo que en el no? Tú no estás en el no. Si estás negociando, ya no estás en el no. Estás en el vamos a ir viendo. Estás en el estamos trabajando en el sí. Gracias, Javier, por tu firme y lúcida defensa de los principios y los valores que representa y simboliza nuestra Constitución. Mi respeto y mi reconocimiento por tu coraje, por tu valentía, en circunstancias que no son fáciles. Y lo hago como persona y como rey. No es frecuente que el rey personalice tanto un discurso. En la entrega de un premio, lo hizo anoche, en la entrega del premio a Javier Cercas, premio Cerecedo de Periodismo. Anoche hubo dos entregas de premios de Periodismo en Madrid. El premio Cerecedo a Javier Cercas y el premio del Café Varela a Raúl del Pozo. En este segundo, el rey se lo perdió. Lo peor para el rey. En el primero, les decía que es poco habitual o poco frecuente que el rey personalice tanto un discurso porque le agradeció como rey y como persona, dijo al escritor Cercas, el compromiso con los valores constitucionales y un artículo en concreto que Cercas publicó en el mes de enero. Quiero agradecerte, Javier, el sentido final, la razón última del artículo que escribiste en el país semanal el 13 de enero de este año. Coincidir y disentir es consustancial a una democracia, pero no tengo duda, Javier, que tú y yo compartimos, como todos los que aquí estamos, faltaría más, muchas ideas, muchos valores y sobre todo compartimos las mismas convicciones democráticas. ¿Qué decía Cercas en aquel artículo que tanto gustó al rey? Pues le leía la cartilla a Pablo Iglesias por fomentar problemas ficticios en lugar de resolver problemas reales. Escribía Cercas, no soy monárquico, no conozco a nadie con dos dedos de frente, que lo sea, pero no creo que la república sea solución a ninguno de nuestros problemas actuales y sospecho que Pablo Iglesias tampoco lo cree. Decía Cercas, nuestra monarquía de hoy está basada en los principios republicanos y en la práctica es heredera de la última democracia que tuvimos antes de esta, que fue la segunda república. Lo que Pablo Iglesias debería explicar, concluía, no es para qué sirve la monarquía, sino para qué serviría cambiarla por una república. Fin de la cita de este artículo que tanto reconfortó a su majestad.